¿Qué pasa KeiBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Wee el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? KeiBrons, atención, porque KeiBron no se rinde, KeiBron factura... No, no, se me ha pegado la canción de la Shakira... Me refiero a que KeiBron no se rinde, KeiBrons, KeiBron no se rinde... Y si abriendo 100 huevos no ha sacado nada, va a volver a abrir hasta sacar algo... 100% real, no fake, así que KeiBrons... Vamos a ver mis huevos, ¿vale? Y en esta ocasión tiene que salir algo, ¿vale? Porque si no me los corto, así que ya os lo digo Así que vamos a Leo ¡Ojo KeiBrons, 6 huevecitos! Dame magia, por favor Dámelo ya, un pichu Aquí pasamos los 100 huevos, ¿eh? Aquí ya estamos pasando el cutifly El cutifly Madre mía Eevee Dame algo bonito, hombre, dame algo bonito Happiny Dame un Shini Un Mooklax, no Shiny Y otro cutifly, KeiBrons No es posible, KeiBrons, no es posible, por favor ¡Ostras, tú! ¡Ojo! ¡Cayó el 100%! Así sí Ya no está en F, ¿eh? El tema ya no está en F ¡Ojo al dato! 100% de IV, menos mal 100 huevos que sirven para algo Madre mía, más de 100 ¿Qué narices 100? Por lo menos un 100, ¿eh? Por lo menos el 100, bueno Ojito, KeiBrons, que puede llegar la magia Puede llegar la magia hoy Sí, 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 sí Lo veo De momento no Eevee Dámelo Mooklax, no Shiny ¡Uah! El cutifly este de las narices Y... Y otro cutifly, KeiBrons Madre mía Estamos gafaos, KeiBrons Estamos gafaos con el Shiny Malo, 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 malo KeiBrons, con el sol que hace Yo no sé si veis algo, ¿vale? Pero... Traigo dos huevos Uno es un Chingling Y el otro Es un macho Son huevos de 5 Y... Pues, ¿qué queréis que os diga? Mucha, pero que mucha suerte No hemos tenido ¡Eeeh! ¡Ojo, KeiBroncitos! Que estoy con KeiBroncita, sí Dale ahí, KeiBroncita ¿Aquí? Magia Magia, dale otra vez Bueno, no tan rápido, hija Un Happiny Dale tú La otra KeiBroncita Dale ahí Un cutifly ¡Ay, qué bonito! Dale Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo Un Muxlux Vamos a darle Vamos a darle Un Pichu Un Pichu Vamos Otro Muxlux Y... Otro Pichu La Pichada Ya está Uy, cuidado este ¡Vean que abre! Que estás abriendo la puerta al parking Y la vamos a liar Un momento Que voy a valorarlos Era Chingling, ¿verdad? Ya no me acuerdo No, Chingling creo que no Cutifly Pichu Qué bonito ese ¡Qué bonito el Pichu! ¿Has visto el Pichu que viene con un...? Sí, una flor Con una florcita, ¿eh? Y este también Pues nada F Un huevo de 5 Mágico No, no es muy mágico Bueno, puede serlo Puede serlo si se viene un 100 Claro No La magia se fue Bueno, 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 bueno Tenemos aquí huevecitos Vamos ahí, Quibroncita Un Ibi Vamos con el siguiente huevo ¿Qué nos trae, Quibroncita 2? Un Azurril Vamos con el tercer huevazo Azurril de nuevo Dale, Mambo Dale, Mambo ¡Una, madre mía! ¡Cuánto Azurril, ¿no? ¿Eh? ¡Otro! ¿Pero esto qué es? Chicas, ¿esto qué es? ¿Happiny? ¿Happiny? ¿Sabes por qué se llama Happiny? ¿Por qué? Porque está contenta, ¿no? Happy ¿Eh? ¿Otro? Otro ¿Tos azules? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado? Vamos a valorar ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya castañita de huevos Ojo al dato, señores Que tenemos magia Habemus Nueve huevos más Firmando un total de De muchos De muchos huevos, ¿vale? No sé ya Ni los que yo ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Qué ybrones! ¡Primer Shiny! No me lo creo Azuril ¡Qué ybrones! Bueno Sinceramente Es uno de los que Me hace ilusión No lo vamos a negar Me hace ilusión Pero es que me hubiera gustado Mucho más un Buxlax Pero bueno Ya está Ya está Ya estoy contento Ya estoy contento Ya tocaba Ya tocaba Sí, señor Un 100% Un Shiny Bueno 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 Ahí estamos Ahí estamos Queybrones Dándolo todo Sí, señor Vamos Venga, va Que me salga otro O algo, ¿no? Sería brutalísimo Sería brutalísimo Un Buxlax Oh, qué bonito, ¿eh? Cuando sale así En Shiny Queybrones Cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta Sí, señor Vale Vamos a valorar Queybrones Vamos a valorar Valoramos Putifly Bueno Azuril Bonito, ¿eh? Muy bonito Un Shiny Muy bonito Vale A ver si sale alguno más Así Potente Pues nada Queybrones Ojo Ojo con Azuril Que es un Shiny Potente Y os prometo Ahora mismo Que yo Dudo De si lo tengo O no Ya os lo prometo No tengo ni idea Es uno de los babies Que creo que no tenía Azul Sí que lo tengo Sí que lo tenía Queybrones Bueno Si lo tenía Dos El tercero Madre mía Bueno Pues cambio a Azurils Por Muxlax ¿Eh? ¿Algún voluntario? Bueno, Queybrones Pues vamos a ver Los dos últimos huevos Que tengo por aquí ¿Vale? Porque esto Realmente Ya está ¿Vale? Voy a parar de abrir huevos Ya Creo yo Creo yo A lo mejor me queda Alguna tanda por ahí Perdida De huevos de dos kilómetros Que realmente Estoy intentando tener ¿Vale? Pero vamos a ver De momento Nos queda El de cinco kilómetros Que era Básicamente El de recompensa Semanal ¿Vale? De la sincroaventura Y un Arken Que como podéis ver No es Shiny ¿Vale? No es Shiny Y Si os parece bien Esperad que vamos a poner la musiquita Para que quede ahí más Pim pam pim pam ¿Vale? Que se me había olvidado de ponerla Y Lo dicho Queybrones ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es que Os voy a hacer Un pequeño resumen De lo que han sido Los huevos de primavera Hasta el momento Realmente ha sido épico Lo que hemos vivido ¿Vale? Pero Los cien primeros Fueron una auténtica castaña Recordadlo ¿Vale? O sea Fue de locos Queybrones Fue De locos Así que Vamos a ver Vamos a ver Porque ya os digo que Puede ser interesante Y ya os digo también Que vamos a tener Fijaros Uno y dos huevos Dime que sí Otro de dos Perfecto Vamos a tener una última tangada Que lo meteré dentro de otro vídeo ¿Vale? En el cual tendremos Nueve huevos de primavera Ojalá ahí Salga un Muxlac Shine O algo así De momento ya os digo que Tal como ha ido Es básicamente Desde ahí Desde todo Desde el principio De primavera Hasta el momento Hemos sacado Poquita cosa ¿Vale? Hemos sacado Muy poquita cosa Algo salvo Dijo un calvo ¿No? Al encontrarse un peine Ya lo sabemos Pero Ya os digo que Bueno Bueno Empezamos con estos huevos ¿Vale? No sé si os acordáis De 12 kilómetros Que me estoy guardando Estos para intercambiar Igual que los Riolu Un Cutiefly de 93 No está mal Tenemos un Eevee de 91 No está mal ¿Vale? Tenemos un Eevee Que bueno Me los guardo Porque como son Para evolucionar Más adelante y tal Poplio 93 Mime Junior 98 Cutiefly 91 Togepi con la florecita 90 O sea 98 Tenemos también Un Muxlas 96 Un Azurril 96 Continuamos con otro Cutiefly 91 Pichu 91 Gumi 93 El 100% Ese Happiny Que ha sido brutal La verdad Ese sí que Vale la pena Eevee 91 Tenemos también Pues un Matchup 96 Y poco más ¿Vale? El Shiny ¿Vale? El Shiny Que eso sí Maravilloso ¿Vale? Un Shiny y un 100 No está nada mal ¿Vale? Y deciros que Os tengo que decir Que se me han abierto Y no he podido grabar Estos que vais a ver A continuación Que son este Muxlax Este Riolu Este Azurril Cutiefly Otro Cutiefly 91 El Togepi este Y el Chingling Y el Cutiefly este Ya está Luego tenemos el Arken ¡Ojo! Que me ha salido 96 ¡Ojo! No los había valorado ¿Qué pájaro estoy? Por favor Y vamos a valorar El siguiente Que es un Clanny 2 Que bueno Sobra un poquito Así que Keybrons Esto es lo que ha sido Todo Mis huevos del evento De primavera Ya os digo que faltan Es que me he dejado Muchísimas incubadoras ¿Vale? Me faltan estos por abrir Que lo veremos más adelante Espero Y deseo Que se hayan gustado Los vídeos de huevos ¿Vale? Volviendo un poco al pasado Abriendo más de 100 huevos Eso Si os gustan estos Estos tipos de vídeos Keybrons Reventad el botón de like Por favor ¿Vale? Como si no hubiera un mañana Comenta Me gustan tus huevos Keybron Suscripción y campanita Siempre para estar informado De todo lo de Pokémon GO Y para verme los huevos Básicamente Y mucha Pero que mucha suerte En lo que viene a ir siendo Tus eclosiones De huevos ¡Boss! ¡Boss!